¿Vosotros os veo en buena forma física? ¿Estáis bien? La rey me y se ha comido un hermano. Era mellizo un hermano y nació solo. Se comió el hermano. He perdido en dos meses. ¿Cuánto has perdido? Dos meses. Dos meses. A ver, es que... Dos meses y medio. Yo me venía aquí con ustedes. Si estás esperando que te pongamos algo... Yo me voy a venir a este lado, que estos son más simpáticos. Es que, pero sí. Somos todos simpáticos, pero... ¿Qué te ponemos? A ver, ¿en qué peso estáis vosotros ahora? Yo estoy... ¿Cómo se llama? ¿Qué caso clave será? Yo cuando me subo en la bácula... Es un peso pesado. Me subo en la bácula y me dice, ¡Tati quieto, hombre! ¡Tati quieto, hombre! Hoy... Hoy... Oye... ¡Tati quieto, hombre! Me estoy dando cuenta que hoy pregunta que yo os haga, chiste que me viene, ¿no? O sea, va... Va a ser complicado recibir un dato real, ¿no? Es que, más yo, con la data que tenemos, lo enganchamos casi todo. Por eso, por eso, es que ya todo va a venir, todo chiste. Yo hice ayer 51 años de casado. ¿50 años de casado? Yo no me acuerdo de haber estado sortero en mi vida. Porque ahora tienes, ¿qué? ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo con el IVA o sin IVA. Los reales, los reales. Yo te lo pongo con IVA. Dile la verdad. Dile la verdad. ¿Te digo la verdad? Sí. Anda, hombre. No hay que callar, hombre. Es presumido, ¿eh? Yo he venido aquí a dar la edad mía ni nada. Yo he venido aquí hace un ratito. Lo puedo buscar, ¿eh? Hace un ratito... Un ratito, un ratito que dice... ¿Dónde va Domitila? ¿Dónde va con mantón de manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Eh? Vamos a hacer las cosas bien hechas. ¿Dónde va Domitila? ¿Dónde? ¿Dónde va Domitila? Vámonos. ¿Dónde va Domitila? ¿Dónde va? Tomatón de manila. ¿Dónde va? ¡A dónde va, dónde va! ¿Dónde va Domitila? ¿Dónde va? ¿Por qué? Tomatón de manila. ¿A dónde va? ¡Ea! ¿A mí que no venimos con ganas? están afinados veo que tenéis otro truco más que si me podéis responder con algo con un chiste y ahora también tenéis con tambor y con canciones, claro, no se puede hacer nada, claro, no se puede sentado, sentado estamos intentando de ponértelo fácil yo me quería que el perro era de verdad digo, ¿qué haces aquí, coño? oye, mira y aquí tendrán que venir por la ropa estos ¿lo has visto? que de lado es como un perrico aquí pero míralo así, que da miedo verlo es verdad, es verdad qué cosa más fea yo te voy a decir una cosa yo me voy a sentar aquí ha venido más gente y ha dejado las cosas aquí perdón, ¿habéis traído algún regalo o algo para mí? se me ha olvidado, hombre pero te prometo no un momento, un momento, un momento si ustedes quieren, volveremos otro día vosotros cuando queráis está en vuestra casa y te prometemos que vamos a traer aquí tontería de dana la mejor aceituna de dos hermanas las gordales así las mejores del mundo Andalucía perdón lo que pasa es que no competimos porque no se comen pero yo soy de un pueblo de Jaén de Orcera, en la sierra muy buena aceituna no, no, no para aceite ese es para aceite por eso ahí no competimos la vuestra es la nuestra es de mesa es gorda, ¿no? es gorda es chasosa la gorda así machacada y aliñada está buena y hay ahora una zompicantona también una gloria bendita esa aceituna bien gorda medio goño de pan y hay un y hay un hoy, hoy, hoy por eso por eso decimos que siempre Andalucía es mi tierra yo soy del sur yo soy del sur Andalucía es mi tierra soy del sur soy andaluz me gusta hermoso en noviembre y mirar al cielo azul ¡Olé! ¡Pon, pon! pon el Pokémon de Andalucía mira, mira, mira este yo para comértelo vosotros tendréis la medalla de Andalucía o algo muchas cosas tendréis ya todo afortunadamente yo llevo años años pidiéndolo y no hay manera para el año que viene la tiene no ve que nosotros somos recomendados hablarlo hablarlo vosotros no la tiene todavía porque eres muy joven pero yo creo que ya estas cosas hay que ¿con qué edad la dieron a vosotros? nosotros en el 2004 ¿y qué edad tenéis entonces? ya teníamos 70 años yo acabado a darse la primera convención vale pero hablarlo hablarlo con quien sea ahí para y además nosotros tenemos con paga la medalla de Andalucía la tenemos con paga una paquita una paquita nos dan ¿pero a nosotros nada más? ¿cuántos dan? dos mil quinientos los dineros y eso me vale no hablar de ello luego os voy a preguntar por el dinero ¿eh? sí, adiós entonces ¿te lo digo ya? no lo digas espérate espérate un rato no nos vamos a llevar bien no, pero se lo pregunto a todo el mundo a ver si tú vas a querer también una comisión pero por favor dejadme que os lo pregunte hay poca gente que quiere comisiones qué barbaridad te viene viene Canino viene Canino a ver si tengo pasta yo ¿eh? y aquí te va a costar más trabajo yo tengo manejo pasta ¿eh? ¿sí? ¿de dientes? yo por lo yo 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 por lo que veo por aquí lo ves claro esto aquí no lo parece no lo parece esto tiene cara de estatieso totalmente pero porque disimulo porque no me gusta no me gusta en una ruina tiene la misma ruina que es uno que llegó al dentista y dice el dentista aquí yo trae las bocas ya me lo está haciendo trae la boca en ruina y dice pero pero bueno estamos en oferta y y los dientes están en 80 euros y las muelas en 5 y dice por pormelo todo muelas no tanto no tanto que hoy quedarte dice señora que lleva usted un pecho fuera y dice coño ya me he dejado un niño en el otro éramos distraídos yo me voy ya muchas gracias hasta luego no pero ya malé no te vayas pero venimos que me deje que me deje es que cuando él empieza hay que dejarlo hay que dejarlo ¿no? ¿cómo hemos comido en Lucio? de maravilla mira no ha puesto unas papas con huevos unos revuertos y ahí sí que hay ahí sí que hay solera y hay unas copitas en condiciones he estado yo en Lucio hace poco y ahí me he metido en el y en la tabla hace poco larga fresco yo he merendado ahí en el camerino he merendado en el camerino me acordaba de los romanos no hay nada más de fruta y fruta y fruta que yo ¿por qué no poner una copita de algo? ¿pero qué? pero han puesto han puesto un poquito de queso y hay jamón y uva y jamón el jamón estaba llorando pero los besos no han llegado el jamón estaba llorando le ponemos jamón ¿no? ¿de dónde habéis traído el jamón ese? está allá abajo el jamón parece que estaba enfermo no estaba blanco no estaba enfermo hay que llevarlo al jamón hay que llevarlo a urgencia no puede ser no puede ser nosotros ¿para qué vos venís aquí? yo que sé ah bueno claro lo decimos lo decimos es que nos han dicho oye vas ahí con uno que viste de negro y vas a ir a ser un rato con él y ahora resulta que el trabajo lo estamos haciendo nosotros bueno tú sabes ¿no? que el día 18 se estrena yo no sé nada ya Rafael lo decimos no háblalo háblalo conmigo mira Antónimo estrenamos Dios 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 con mi vista una serie un documental un documental un documental un documental un documental un documental espérate ¿cómo es? ahora ya te interesa mi opinión es que claro es que tú hablando eres el profesional yo no lo sé tampoco lo que es nosotros cantando dice Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende me sigo liendo hasta me gusta estar con su gente España España tiene un color especial ¡Eh! ¡A ver! Bueno a ver ha visto que hemos estado aquí a las 4 de la tarde ensayando ensayado que no lo sabe ha ensayado mira como está ensayado Ricardo ¿por qué no habéis llamado hoy para presentar esto a Juan y medio? es que yo no sé por qué qué bien lo estamos pasando antes de hoy coño pero perdón Sevilla es un color es que tenéis muchos muchos temazos estamos aquí más a gusto que un guarro en un charco ¡Ay! qué bien lo estamos pasando mañana la letra la de Sevilla tiene un color especial ¿es vuestro la letra? es de César de los Morancos ¿qué? es de César de los Morancos la letra de Sevilla tiene un color especial ¿es de los Morancos? de César de los Morancos hombre es de Sevilla tampoco es de Burgo que es de Sevilla y César hace muy buena pero perdón esa canción Hider Kelly pero esa es la canción más andaluza entonces ¿qué se ha hecho en la historia? hombre por lo menos sevillanísima nosotros la hicimos en el 91 y se convirtió en la expo en el himno de la exposición de Sevilla muy sevillana letra de los Morancos y voz vuestra tendría que tocar la guitarra Sergio Ramos o algo así por ahí por ahí por ahí estará perdón la que he dicho antes la de Se te nota enamorada la tenemos grabada desde yo que sé también quizás un poquito antes me gustaba a mí mucho esa buenísima se te nota la mirada que vive enamorada se te nota la mirada de Rafael Serna de Serna otro amigo de los mejores pregoneros de la Semana Santa de Sevilla Rafaelito Serna vamos a darle un aplauso que desafortunadamente no está con nosotros está en el cielo no está con nosotros ahí va en el cielo no está con nosotros mira, mira vaya portada de disco pon la portada Miguel pon la imagen que vive enamorada te ha acompañado la suerte han debido de quererte tanto para que me olvidara se te nota la mirada que vive enamorada te ha acompañado la suerte han debido de quererte tanto para que me olvidara hay otra hay otra canción que también que viene resistencia que maravilla te lo juro que me siento lo mismo que en mi Sevilla vaya una mujer es guapa te lo juro de verdad como me salga una novia Antonio aquí me voy a quedar la resistencia tiene un color especial la resistencia sigue teniendo su duende me sigo liendo hasta me gusta estar con su gente la resistencia tiene un color especial enorme hasta luego siéntate Antonio por favor me ha emocionado la versión se me han ido los pies te voy a decir una cosa hasta luego no tú sabes el tiempo que en mi casa no hay aceite que no que no Antonio que son orines que son orines que no son no hay aceite son orines es orines y tú crees esto se fríen los huevos ahora con esto no pero es orines no te lo lleves esto me parece que en el disco ese también pero aquí viene la gente que viene aquí a hacer pipí esto lo trajo una muchacha se llama dos orillas dos orillas sí que está precioso que dice Madrid y Sevilla Madrid y Sevilla dos orillas dos orillas búscala Miguel dos orillas dos orillas Miguel búscala que es precioso dos orillas dos orillas dos azules diferentes dos sabores y una fuente la del agua del kibir dos amores dos piropos a la vida el embrujo de Sevilla junto al duende de Madrid muy bonita preciosa muy bonita esta esto siempre me toco con madrid estos son los del río del tenis Rafael Nadal y Roger Federer mira mira oye pero tiene muy malas ideas que ha hecho la foto le ha quitado los pelos esto es porque cuando se despidió Roger ¿os gusta el tenis a vosotros? sí cuando se retiró Federer no has cogido una raqueta en tu vida no has cogido una raqueta en tu vida Julio tú no pero lo seguimos algún partido de tenis habréis visto yo la única raqueta que utilizo es para untarle la manteca colorada a la tostada está con manteca colorada con chicharrones Antonio no tiene ni sentido lo que has dicho ni sentido porque ¿cómo vas a untar manteca colorada con una raqueta? una raqueta chiquitita ¿tú también? bueno nosotros una raqueta este ya tampoco se puede todo vamos a ver que le llamamos paleta algunas veces paleta paleta pero eso tiene su truco lo de esta tarde lo de esta tarde ¡ay Macarena! ¿ha visto el tono? ¿ha visto el tono? a ver cada vez que damos el tono nosotros ellos lo dan mal toma mira a ver ¡ay Macarena! mira ahora arriba ¡ay Macarena! yo creo ya no vamos a animar tú lo ves nos vas a hacer ya no venimos pero ahí has tirado prácticamente de tenores es que somos Pavarotti ¿eh? tú quieres sobrino de Pavarotti que sois vosotros que sois tenores vosotros de vos ¿no? no, no venimos de ahí venimos de ahí yo yo ¿no ves que las sevillanas y eso están muy ¿queréis promocionar lo del documental? oye que es verdad que es que el día 18 lo tengo aquí Movistar Plus ¡ay ay ay! lo presento ¿eh? ¿qué ha hecho muy bien oceado hoy? no pasa nada ¿se ha caído algo importante? ¿no? un amotillo un cartel pero ¿se ha caído lo harto de los orines? los orines ya pues bueno ¿qué? ¿los del río? ¿tu madre tendrá que estar contigo de contenta? pobre tengo entonces va ¿cómo se puede ser tan desastre aquí? pero es por la pasión de presentar esto muchas gracias hombre ¿los del río? ¿otra vez? porque me han cortado esto diciendo que si mi madre no sé qué presenta un documental en Movistar Plus el 18 de marzo ¿no? 18 de marzo que se llama por supuesto como la canción de más éxito de la historia de este país se llama Macarena va el himno de un planeta se titula el himno de un planeta así lo titula buen título hombre lo han puesto en Movistar no le vamos a reñir no no claro además es bonito el himno de un planeta vamos a poner el trailer de Macarena 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 es una canción extremadamente simple la compuse en nada tiene cuatro notas es casi una experiencia llega directamente al corazón sin pasar por el cerebro siempre puede haber algo que se parezca a algo yo creo que en Macarena hay un plagio bastante claro ¿por qué Macarena? una sobrina ¿no? ¿y si se la pedimos a Alaska a Fangoria? ¿qué fue lo que hicieron? nos van a demandar la historia de los del río es dos tíos que le caen bien a todo el mundo yo te iba a decir una cosa yo sigo sin creérmelo una maravilla está bonito está bonito el documental va a ser la locura y va a merecer la pena verlo palabra de los porque no es es muy serio es serio es serio es muy seria porque eso cuando están las cosas arriba todo el mundo quiere cogerla pero no te vas a nadie la hecha de cuenta ya estamos haciendo 30 años hay cositas ahí que 30 años nos vamos a divertir ¿qué decís? estamos haciendo estamos haciendo 30 años 30 años 30 años estamos estamos haciendo 30 años de Macarena sí y 60 que nos fuimos a la feria de Sevilla sí un día una mañana con 14 años ¿qué año sería eso? una guitarrita en el 64 o sea que tenéis 74 años ¿no? 74 años tenéis no yo le voy a decir te digo la verdad yo tengo yo diría yo pero yo era 147 con C madre mía vaya físico con 74 años se puede hacer esto ¿sí? no 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 lo retiro lo retiro debéis tener como mucho 49 venga 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 échale papa hazte la como venga 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 ¿lo hago yo? venga 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 con la vuelta al revés un momento a ver hazmelo otra vez ah pero es que es difícil el paso inicial porque es como claro tiene que darle el horpete y luego la chaquetita claro la chaqueta tiene que ir a compás oye pues tú tienes mucho arte y mucho salero para eso no es fácil y hace así por volvería a hacer pim 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 y hace así o es que sabe mucho no me esperaba que tú acabas en duelo de bailes solo voy a hacer el primero solo voy a hacer el primero a ver es como pa pa oye pero que puede darlo hombre de verdad no lo da no lo da dale dale ahí Marcos es al revés es muy difícil de hacer es difícil tú sabes me he mareado la academia que yo he tenido que ir pero se mueve muy rápido Antonio no esperaba es un auténtico torbellino yo pensaba que iba a poder hacerlo pero así imposible imposible vaya piernas tiene el tío vaya qué pasa qué tal tengo un mensaje novedoso bastante guapo si quieres ver todos los programas de la resistencia todos y completo o sea todo el programa entero todo lo gordo más un estreno de cine al día todas las series el partido de Movistar Plus de liga y el de Champions cuidado todos los deportes todos creo que todos los que hay la NBA los partidos de tenis los programas originales de Movistar las series lo he dicho ya que hay muchas cosas no me las entero si quieres verlo todo sea del operador que seas muy importante ojo lo puedes ver todo porque todo es cero es al mes y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí el enlace está por aquí está bien de verdad yo Gracias.